Nueva Zelanda sigue llamando la atención de más estudiantes y de más colombianos para que puedan tener acceso a nueva educación. Y está con nosotros Javiera Vicedo, ella es gerente de desarrollo de mercado de educación de Nueva Zelanda. Javiera, bienvenida a Negocios en tu Mundo. Tenacoto, tenacoto, tenacoto catoa, aquí ahora, que es saludos, saludos, saludos. Hola en Maori, que es uno de los tres idiomas oficiales de Nueva Zelanda. Javiera, cuéntenos por qué más colombianos desean y ven nuevas oportunidades de estudiar en Nueva Zelanda. Bueno, Nueva Zelanda se ha ido posicionando en los últimos tres años en Colombia como un destino nuevo, un destino acogedor, un destino también económico y exequible para estudiar para miles de colombianos. Ya en el 2017 tenemos 1.200 estudiantes colombianos haciendo programas en Nueva Zelanda. También soportado por el hecho de que este año el The Economist Intelligence Unit clasificó a Nueva Zelanda como el país número uno en preparar a los estudiantes para el futuro. Entonces, en este sentido, Nueva Zelanda goza de una reputación de excelencia académica mundialmente reconocida, pero también combinada con una calidad acogida a los estudiantes internacionales. Entonces, creemos que también todo ese conocimiento que se ha ido entregando en Colombia ha tenido buenos beneficios para que cada vez más colombianos estén optando por Nueva Zelanda como un destino educativo, sobre todo para hacer programas de maestría y doctorados. Javiera, ¿y cuáles son esos beneficios de estudiar en Nueva Zelanda? Nueva Zelanda ofrece muchos beneficios para los estudiantes internacionales. Creo que uno de los más importantes es excelencia en nuestra calidad educativa. Nuestras ocho universidades públicas están clasificadas dentro del top 3% mundial. Entonces, cuando uno está buscando un destino en el extranjero, obviamente uno tiene que combinar calidad educativa. donde, obviamente, lo que voy a estudiar me va a entregar habilidades adicionales a las que yo ya manejo. Nueva Zelanda también es reconocida mundialmente como por ser uno de los países más seguros del mundo para vivir. Y eso, obviamente, también es para vivir, estudiar y trabajar. Que sabemos que es un componente muy importante para muchos colombianos al momento de buscar, digamos, un destino en el extranjero. Nueva Zelanda es el país menos corrupto del mundo, es el país más pacífico. Entonces, esa combinación, digamos, de tranquilidad mientras estoy estudiando, más excelencia académica, obviamente, hace que para los colombianos, y no solamente colombianos, en realidad estudiantes internacionales, cada vez sea una mejor opción. Estudiar en Nueva Zelanda también te permite estudiar, trabajar, perdón, mientras estás estudiando. Y eso también permite que los estudiantes adquieran una experiencia laboral importante mientras están haciendo su programa de estudios, pero también después. Porque, obviamente, uno quiere aplicar lo que aprendió mientras está haciendo su especialización, su posgrado o su maestría y doctorado. Y a la vez también ofrece, creo que, una nueva manera de ver el mundo. El hecho de que Nueva Zelanda sea un país que a lo mejor haya estado aislado, sea un país isla, ha hecho que en Nueva Zelanda se fomente mucho el emprendimiento, se fomente la innovación. Pequeñas empresas, por ejemplo, son el motor de Nueva Zelanda y que impulsan mucho su economía. Y ese cambio, creo que yo, esa nueva mentalidad, con estas nuevas habilidades que obtienen los estudiantes, hace que esa combinación sea muy atractiva para los más de 120.000 estudiantes internacionales que Nueva Zelanda recibe cada año. Y vamos a hablar con Javiera, ¿cuáles son esos programas que el gobierno de Nueva Zelanda tiene para ofrecernos a nosotros los colombianos? Bueno, en realidad, en Nueva Zelanda tú puedes hacer cualquier tipo de estudios, ya sea desde estudios primarios, incluso, que no es la tradicional de Colombia, hasta tu programa de doctorado, o sea, todo el camino educativo. Para eso, muchas de nuestras universidades ofrecen becas, ofrecen tipos de financiamiento disponibles. Como gobierno de Nueva Zelanda, también hemos trabajado muy de la mano con agencias de financiamiento de Colombia, como Colfuturo, donde varias de nuestras universidades han firmado convenios para los beneficiarios de Colfuturo, para que obtengan un beneficio importante al momento de hacer el pago de su matrícula. Hemos trabajado también con Colombia Científica, que es el programa que ICETEX también forma parte, dentro de su convocatoria Pasaporte a la Ciencia, en donde pueden financiar también sus maestrías y doctorados en Nueva Zelanda. Y desde Nueva Zelanda a Colombia, que, porque no todos, solamente desde acá hacia allá, hemos establecido el programa Prime Minister Scholarships for Latin America, en donde Colombia es uno de los destinos prioritarios. Y actualmente, por ejemplo, este semestre tenemos alrededor de cuatro estudiantes neozelandeses haciendo programa y semestre de intercambio en acá, Medellín. Han todos optado por hacer sus programas en Medellín. Pero este es un beneficio que obtienen nuestros estudiantes para poder hacer estudios en Latinoamérica en general, no necesariamente en Colombia. Pueden hacer programas de aprendizaje de español, maestría, semestre de intercambio, cosa de que nosotros podamos aumentar y fortalecer los vínculos existentes entre Latinoamérica y Nueva Zelanda, pensando que en un futuro no solamente vamos a ser socios comerciales, sino que también que profesores, por ejemplo, que enseñan español en Nueva Zelanda puedan perfeccionarse, puedan perfeccionarse en Latinoamérica. Podamos también acercar todos los vínculos culturales que tenemos. Hay vínculos, por ejemplo, sobre todo del conocimiento de cómo se ha manejado Nueva Zelanda, el tema con los indígenas, el tema también del medio ambiente, que para Nueva Zelanda también es muy importante. Entonces, la idea es poder lograr un beneficio mutuo. Javiera, cuéntanos a los televidentes de negocios en tu mundo qué recomendaciones tendrías para buscar nuevas oportunidades en Nueva Zelanda. Bueno, primero los invito a revisar el sitio web oficial del gobierno de Nueva Zelanda para la educación internacional, es www.studyinnewzealand.govt.nz. Ahí van a poder acceder a información, qué tipo de programas pueden hacer. Tenemos un buscador de becas, tenemos un buscador de programas, de instituciones, incluso pueden dejar sus datos de contacto y nosotros les vamos a estar enviando información personalizada de acuerdo al tipo de programa que quisieran estudiar. Bueno, quizás como segundo tip, como quieran estudiar en Nueva Zelanda, bueno, el idioma más hablado en Nueva Zelanda es el inglés. Y para los que tengan la oportunidad, sobre todo los que están todavía en la universidad, seguir estudiando inglés porque obviamente eso va a ser una herramienta vital, sobre todo en el caso de que si yo quiero obtener un tipo de financiamiento o una beca, va a ser mucho más fácil encontrar una beca de financiamiento si yo ya manejo el idioma. Por otra parte, obviamente hacer una buena programación. Esto no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Normalmente para hacer un curso de inglés, una maestría, estamos hablando incluso de un año de anticipación. Entonces es programarse muy bien, con los tiempos, hacer una buena investigación del tipo de programa que yo quiero hacer en Nueva Zelanda. Si quiero hacer una maestría, cuáles son las materias, cuáles son los profesores, cuáles son las temáticas de investigación. Por ejemplo, qué está haciendo esa universidad o ese programa en mi campo. Lo mismo para un programa de doctorado. Con qué profesor quiero trabajar, escribirle al profesor para empezar a conversar la temática de investigación. Entonces todo esto requiere de un tiempo. Entonces siempre es muy importante planificarse, conocer cuáles son los beneficios que también ofrece Nueva Zelanda. Por ejemplo, si tú vas a hacer una maestría o un doctorado, puedes aplicar una visa de trabajo hasta de tres años después del término de tus estudios. Entonces tener todo eso sobre la mesa para empezar a indagar tus oportunidades y tus estudios. Y luego ya vienen las opciones de financiamiento, pero cuando tú ya tienes claro lo que quieres hacer, qué programa quieres hacer, cuándo comienza, es mucho más fácil encontrar opciones de financiamiento. Javiera, muchas gracias por estar acá con nosotros en Negocios en tu Mundo y contarnos todos estos beneficios que tiene el gobierno de Nueva Zelanda para que más personas puedan acceder a la educación superior. Muchas gracias Jessica y agradecer a todos los televidentes por el tiempo de poder escucharnos y conocer un destino educativo relativamente nuevo para Latinoamérica, pero que sin duda ofrece un sinfín de oportunidades para desarrollarse, tanto en lo profesional, pero también como ser humano. La experiencia de vida sin duda que van a tener en Nueva Zelanda va a ser única y no se van a arrepentir. Este es Negocios, inspiración para la acción.